A una salida electoral de una elección organizada por la dictadura, eso es un chiste, es un mal chiste. No es admisible desde ningún punto de vista, no podemos caer en eso ni de casualidad. Obviamente que siempre va a aparecer opinión pública internacional que empuje para ahí, siempre va a aparecer invencibilismo y cretinismo útil que trata de empujar cosas hacia ahí. Cuando sabemos claramente que las elecciones que organizan la dictadura las gana la dictadura, porque es la lógica de la dictadura y de este régimen criminal que hoy gobierna Venezuela.